Es aquí está mi Pasco, tu me da recordar Un Pasco tan distinto y en mi felicidad No estaba en un momento tan amargo ni soledad Es ahí estaba tu Pasco, unión felicidad Siempre te tengo un mes, chiquito, buen preparado Hay acá, acá la cuna, de vida no tradicional En vez te salí 30, abrazo no cordial Es ahí estaba tu Pasco, un Pasco familiar Me te acorda mamá, me te acorda papá Me te acorda tú, mi amigo, nan Hazte es nan cuabay Familia nan cu está cerca, es nan ya cu está leo Es ahí estaba tu Pasco, un Pasco y tiempo viejo No estaba en un computador, Playstation y maquina Hay acá, acá la cuna, de vida no Hay acá, acá la cuna, de vida no Amigo, nan, hazte es nan cuabay Familia nan cu está cerca, es nan ya cu está leo Es ahí estaba tu Pasco, un Pasco y tiempo viejo Es ahí estaba tu Pasco, un Pasco, un Pasco y tiempo viejo Es ahí estaba tu Pasco, un Pasco y tiempo viejo